La elección presidencial de México de 2018 se llevará a cabo el 1 de julio de 2018. Como en elecciones anteriores, se han realizado múltiples encuestas para conocer la intención de voto. En México, las encuestas electorales están reguladas por el Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral hasta 2014, desde 19.941 a través de su reglamento de elecciones. No obstante, no existen mecanismos de coerción o sancionatorios para quienes no cumplan con los lineamientos establecidos. Por esa razón, según el INE, dar a conocer la información al respecto, ofrece a la sociedad los insumos necesarios para que se pueda valorar la calidad de las encuestas. Dentro de los lineamientos se establece la necesidad de detallar la metodología empleada tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza, las fechas y el fraseo de las preguntas. Más información en el blog del narco punto com.